Escondido Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés Chacarera del saludo, uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿Cómo les va? Bien ¿Cómo les va? Bien Les va muy bien y a mí también Y empezamos otra vez Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés Chacarera del saludo, uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿Cómo les va? Bien ¿Cómo les va? Bien Les va muy bien y a mí también Tres, dos, uno, dos y tres ¡Hola chicos! ¿Les gustó esa canción? Con esa canción nos vamos a saludar y vamos a encontrarnos a través de Zoom Para bailar, para bailar, jugar y divertirnos Festejando el día de la tradición Así que vamos a buscar alguna vestimenta que tengamos en casa De paisanas, de gauchos, boinas Y vamos a compartir nuestras tradiciones familiares Vamos a compartir juegos tradicionales y bailes junto a las señas Así que a prepararse y los esperamos Salir, lucero, salir, salir, salir que te quiero ver Aunque las nubes te tapen, salir si sabes querer En la fiesta, en la cegada, es conmigo he de bailar